Saludos amigos, espero que se encuentren bien Hoy estaremos hablando un tema Muy bueno Sobre lo que es la integridad y la honestidad Así que espero que la disfruten Sígueme Ok, honestidad e integridad Antes que nada vamos con honestidad También se podría definir como honradez Cuando tú eres una persona honrada Una persona honesta Entendemos de que Nosotros Siempre, siempre Papá y mamá nos han enseñado No agarran esto, no agarran aquello Dejan las cosas en su lugar Ok Y es una manera De ver como Como funciona Este tipo de De acción La honestidad Es Ser recatado Justo, se podría decir Que es una cualidad Consiste en actuar De acuerdo a tu imagen personal Ser coherente Con las palabras Y tus acciones Muchas personas Por ejemplo Eso ha pasado De repente Que Estás caminando a la calle Y a alguien Se le cae el dinero Y tú ves el dinero Y tú lo agarras Y dices Mira señora Se le cayó esto Ok La persona se le cayó Un billete de 100 euros Tú la agarraste Y la llamaste Señora Se le cayó esto Como se le puede ver Que hay otra cosa Eso De alguna manera O sea Eso es honestidad Eso es ser honrado Otras personas Agarrarían Mira Se le cayó No se ha dado cuenta Se lo agarran Se lo meten en el bolsillo Eso es Bueno Ya eso Si es horrible Pero Ser honesto Se basa También En lo que Yo reflejo Ante el mundo En lo que yo siento Para mí También habla De la honestidad Para las otras personas La honestidad Conmigo mismo Que siento Que quiero Como me reflejo Ante un espejo Como me acepto yo Si yo por ejemplo Digo No Yo soy una persona Grandiosa Pero En el fondo Me siento Tengo un autoestima baja Me siento mal Tengo que aceptar Que es lo que siento Para poder ir A un segundo plano Y mejorar Eso Converterme en un 2.0 De lo que yo mismo Reflejo En mi propia mente ¿No? Y físicamente Ante Ante las demás personas ¿Qué es la integridad? La integridad Habla más de mí De mi conciencia De De esa parte interna ¿Ok? El ejemplo anterior Se le cae El billete A una señora De 100 euros En el suelo Lo veo ¿Qué es lo que pienso Primero? Ah, se le cayó Se lo voy a devolver Sin ningún otro tipo De intención O Se le cayó ¿Será que lo agarro Me lo quedo? No, pero eso está mal Me lo se lo devuelvo ¿Dónde está la integridad? La integridad Es lo que Habla de mí Por dentro Realmente ¿Cuáles fueron Mis intenciones iniciales O mis intenciones internas? Veo el billete Y digo ¿Y si me lo quedo? No, mejor se lo devuelvo Porque está mal Estoy siendo honesto Pero no estoy siendo Integro La honestidad Habla siempre De lo que yo puedo Reflejar al mundo La integridad Habla De lo que soy Yo Internamente De lo que pienso Como persona ¿Ok? De lo que yo reflejo De lo que yo llevo Nosotros Los seres humanos De alguna manera Bueno Tenemos Facultades ¿No? Para poder entender Al mundo De nuestra manera Para poder llevar Las cosas A ciertos planos Pero tenemos Que tomar en cuenta De que si no Concientizamos Si no Concientizamos Referente a lo que es Nuestra honestidad Nuestra integridad Para con nosotros Y para las demás Personas No podemos avanzar Si nosotros Queremos hacer Un negocio Con otras personas Tenemos que tener Nuestra mente limpia Para poder hacer Nuestro negocio Para poder hacer Las cosas Mantener las cosas Claras Siempre con mucha Honradez Tanto de Aquella parte Como de mi parte Y así Sucesivamente Va pasando Con cada una De las cosas Que nosotros Emprendamos Hagamos Deseemos Si tenemos Una relación Con una pareja Seamos honestos Y seamos íntegro Con esa persona Yo por ejemplo Tengo mi pareja Y yo le digo Mira yo te quiero Yo te adoro Pero Bueno Tenemos poco tiempo Aún no te amo Un ejemplo De alguna manera Estás siendo honesto Honrado Y estás siendo íntegro Porque no es lo que sientes Si tú agarras a una persona Y dices Yo te amo Por todo el vigor De mi alma Y no sientes nada Por esa persona Bueno Estás siendo tanto Deshonesto Como íntegro Como desíntegro Y eso está muy mal Ok Nosotros tenemos que Tratar De siempre reflejar Ante las personas Lo que es la verdad Para nosotros A veces Vamos a perder Amistades Vamos a De repente Vamos a perder Personas que También queremos Por ser sinceros Por ser Claros En nuestras cosas Pero es lo mejor Porque eso también Como perder Amistades También las fortalece Hay un dicho En mi tierra Que dice Cuentas claras Conservan amistades Y eso Es algo que nosotros Como personas Tenemos que conservar Si nosotros queremos Hacer de nuestro mundo Nuestros días Nuestra vida Y nuestra familia Algo mejor Tenemos que mantener Aunque sea Un mínimo grado De honestidad Y un mínimo grado De integridad Y así es como Nuestra vida Va avanzando Y va a ser Cada día mejor A veces dice Mira Voy a decir Una mentirilla blanca Para hacer esto Mira Yo pienso Que la mentira Es blanca Las mentiras No se las Como llame Las otras mentiras Mentira Es mentira Y siempre Va a estar mal dicho Siempre va a estar Mal tomado Porque al fin y al cabo Siempre estás engañando Es mejor Hacer las cosas De una manera Íntegras Honesta Y te aseguro Que siempre 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 Te va a ir mejor Así que ¿Cuál es la moraleja? Es lo que se resume Lo que quiero decir Cada uno de nosotros Tenemos que poner Un poquito De nuestra parte Para ser Íntegros Para ser Honestos Eso nos va a mostrar Ante el mundo Ser leales A otras personas Y cuando nosotros Somos leales A otras personas Cuando nosotros Somos leales A nuestros mismos Siempre Siempre Las cosas Vuelven a llegar Siempre Se nos van a arraigar Personas Que tienen Ese aura Puro Ese aura Limpio Y es lo que Vamos a llevar Recuerda Que todo es energía Y si siempre Vivimos del engaño De la infidelidad De ser desleal Siempre nos van a pasar Cosas Cosas Que no son agradables Vamos a traer Todo ese tipo De energía Y cuando Vengamos a ver Vamos a estar Constantemente arruinados Y no entendemos Por qué Y es porque Nuestras palabras Llevan a nuestras acciones Ok Nuestras acciones Nuestros pensamientos También nos llevan A ciertas consecuencias En nuestra vida En nuestra vida diaria En nuestra vida Constante Y así Es una manera En que El ser humano Como tal En la gran mayoría No lo entiende Pero así funciona el mundo Ok amigos Así que Si les ha gustado El video Recuerda suscribirte Dale me gusta Comenta Y comparte Así que Sígueme Llevan a nuestras calles Llevan a nuestras calles Gracias por ver el video